Ya tenemos al IBEX 35 en máximos anuales de nuevo y cerca de 11.800 puntos. El selectivo español se acerca cada vez más a los máximos de 2010, situados en 12.240 puntos y que podría ser su objetivo de subida para el más corto plazo. A largo plazo, analistas como Bank Inter esperan que el IBEX termine 2015 en niveles de 12.800 puntos, pero tampoco se descartan correcciones intermedias para drenar las últimas subidas. Recuerden, el soporte más importante de corto plazo para el IBEX 35 aparece en 11.250 puntos, zona que actuó como resistencia en meses anteriores y que son los máximos del año pasado. En cualquier caso, los analistas nos siguen repitiendo que la tendencia alcista de la bolsa española es muy clara en el largo plazo.